Muchas gracias, compañeros. Encontramos en el Salón de Honor del Colegio Vicenta Rocafuerte, donde se realiza a esa hora de la mañana la ceremonia de graduación de 800 estudiantes de terceros de bachillerato que se gradúan hoy, miércoles, de las cuatro jornadas que pertenecen a esa institución educativa fiscal, que se encuentran con sus representantes, amigos, los familiares que acompañan a estos jóvenes que en este momento están ya con el respectivo uniforme compartiendo para también despedirse de lo que ya ha sido el periodo escolar, este proceso de educación, que ellos corresponden a la promoción 2019-2020 y la quinta de la coeducación, es decir, hombres y mujeres en ese colegio que nació con estudiantes y varones, pero que ahora, como observan, hay hombres y mujeres de un proceso educativo que ya se aplica en el sistema educativo por algunos años en el país y aquí se realiza la ceremonia de graduación y la secretaria del plantel está leyendo en este instante el acta de proclamación de graduados y en la mesa se encuentra también la subsecretaria de educación Alexandra Higgins, también representantes de algunas instituciones como el municipio de Guayaquil, se encuentra el concejal Luis Almeida y de otras entidades públicas y privadas como invitados. Quienes ustedes ven son los jóvenes que en pocas horas, pocos minutos, estarán ya como graduados de la República del Ecuador en diferentes especialidades y que se encuentran en ese instante conversando con ellos, en algunos momentos emotivos, recordando lo que ha sido el paso por este establecimiento, por las aulas y tantas anécdotas como estudiantes que se gradúan. Conversamos también hace pocos instantes con la subsecretaria de educación y nos indicaba de que aproximadamente 50.000 estudiantes en la zona 8, Guayaquil, Durán y San Borondón están realizando el mismo, la misma ceremonia para incorporarse. Nosotros vamos a continuar en ese lugar donde se realiza este evento emotivo para los jóvenes que se van del colegio con sueños y muchas aspiraciones, como lo mencionaron hace poco en ese instante, las autoridades aquí en ese plantel, los encontramos en el Salón de Honor Roldós Jaime, Roldós Aguilera y se va a proceder a la embestidura de los estudiantes en ese instante. Nosotros vamos a estar pendientes, ya mismo, en pocos minutos, van ellos a subir, van a ser embestidos, en ese instante ya van a subir los estudiantes con la respectiva capa y red para ser embestidos como bachilleres de la República del Ecuador y los vemos alegres, otros nerviosos, pero es parte de la ceremonia y de lo que ellos realizan en ese instante. De ese modo nosotros despedimos este enlace con la embestidura que les van a realizar a los estudiantes del colegio Vicente Rocafuerte, aproximadamente 800 estudiantes que se gradúan la mañana de hoy aquí en esa institución educativa fiscal.